Gracias por ver el video. Es de los seminarios que mejor se desarrollaron y se consolidaron el año pasado y espero que este 2009 sea todavía mucho mejor y más exitoso. El día de hoy pues tenemos la fortuna de un intercambio con colegas de la Autónoma de Nuevo León que va a estar moderando el doctor Arun Kumar la primera sesión. Y dos presentaciones de COLEF que estarán a cargo de Cirila Quintero y de Mario Alberto Jurado y después por las coordinadoras de este seminario pues estarán haciendo también su participación. Yo este me limito a desearles el mayor de los éxitos de que este seminario sea muy productivo, de que tengamos también discusiones de primer nivel como fue el año pasado y de que los horizontes de investigación de los estudios de género pues puedan amplificarse y consolidarse en nuestra institución y con el trabajo en red con otras más instituciones académicas y de la sociedad civil, incluso gubernamentales. Entonces está esto muy promisorio. Les reitero el saludo y estaré pendiente de los apoyos que este seminario pudiera requerir y que seguramente pues vamos a hacer el mayor esfuerzo porque todas sus actividades sean de éxito como me ha sido instruido por la doctora López. Muchas gracias y felicidades a todos. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Bien, pues como coordinadoras del seminario, mi colega Elizabeth Mayer y yo les damos la más cordial bienvenida. Queremos decir que en esta oportunidad pues es la primera vez que hacemos este intercambio con una de nuestras sedes regionales y agradecemos a la dirección regional de Monterrey todo el apoyo que han facilitado para que esto sea posible y tuvimos ahí que ponernos de acuerdo sobre los horarios y algunos otros detalles, pero esperemos que podamos lograrlo. Y pues damos la más cordial bienvenida a las audiencias, también a la Universidad Autónoma de Sinaloa y sabemos que también habrá algunas personas que en esta ocasión por primera vez nos estarán viendo por internet. Quiero dar las gracias también al doctor Arun Kumar del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien accedió a participar como moderador de la mesa allá en Monterrey. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a ceder la palabra al doctor Kumar y para que conduzca la sesión desde allá. Y una vez que hayan terminado las presentaciones en Monterrey, que nos devuelva el micrófono para poder hacer la presentación acá en Tijuana y después procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. Les cedo la palabra a Elizabeth Mayer, coordinadora de este seminario, y luego procederemos a iniciar las presentaciones. Agradecemos al doctor Guillén que haya estado esta mañana con nosotros para dar la bienvenida. Adelante, Elizabeth. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias al doctor Guillén por venir a inaugurar este segundo seminario de estudios interdisciplinarios de género. Bueno, hoy tenemos una primera sesión, el inicio de la sesión sobre políticas públicas de género. Y consideramos que este es un ámbito muy, muy importante porque México está comprometido a través de una serie, múltiples, una serie de convenciones, de acuerdos y de planes de acción a promover la equidad de género a través de distintos vías, pero particularmente a través de la promoción de la equidad en las políticas públicas, a través de lo que se llama la transversalidad. Entonces, hoy tenemos la presentación de los resultados del estudio, las instancias municipales responsables de la instrumentación de políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Es un primer estudio que se ha hecho en el norte del país para ver cómo se está avanzando en esta transversalidad a través de la instrumentación de estas políticas en distintas regiones del país. Voy a ceder, por lo mismo, la palabra al doctor Kumar del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAL, ahí en Monterrey. Ahí está usted. ¿Está con nosotros? Sí. Ok. Sí. Les cedemos la palabra y esperamos que también este primer esfuerzo que hemos hecho en este seminario de tener un seminario de presentaciones a larga distancia vía enlace sea un éxito y que sea del acceso a mucha más gente que están presentes en las sedes mismas. Buenos días. Gracias. 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 agradecer este intercambio con Tijuana y mencionar que estamos con toda la intención de apoyar estas iniciativas de interacción y de tener mayor cobertura con estos seminarios. Muchas gracias Silvia y Liz, y vamos a continuar con estas dinámicas. Gracias. Bueno, gracias doctor. Doctor Camilo, si vamos a dar inicio de nuestra primera sesión, tenemos la primera presentación, es la doctora Cirila Quintero Ramírez, es la doctora en sociología por Colegio de México, investigadora titular el Colegio Regional Matamoros, ella es investigadora desde años 1991 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 2, ella tiene muchas publicaciones pero quiero destacar algunos, ella es autora del libro La Sindicalización en las maquiladoras ticuances, que publica en 1990 y la restructuración en la frontera norte, El caso de la industria maquiladora, que publica en 1997, también ella es coautora de los libros Hoy más que Mis manos, Los diferentes mundos de la mujer en las maquilas, que publica en 2006, también la globalización, trabajo en maquilas, las nuevas y viejas fronteras en México, en 2001, La doctora Quintero es especialista en el tema del sindicalismo en las maquiladoras fronterizas y condiciones laborales en la maquiladora. Sobre este tema, ella ha publicado dos decenas de artículos en las revistas nacionales e internacionales. Ella ha publicado artículos en las revistas como Estudio Sociológico, Frontera Norte, Región y Sociedad, Nuevas Antropología, Comercio Exterior, Destacatos, Labor Stories Journal, World Migration, International Feminist Journal of Politics y Eastern Journal of Latin American Stories. Desde octubre de 2006 hasta la fecha, ella coordina el proyecto Garantizar la protección de las líneas migrantes no acompañadas y repartidas en la frontera norte de México o financiado lo que es financiado por COLE, UNICEF en Región Matamoros. Actualmente ella trabaja en el proyecto Hombre en las Máquilas entre la masculinización y despedalización entre las máquilas junto con la doctora María Eugenia cual ha sido financiado por CONACY del año 2007-2010. Entonces doy la palabra, tiene la presentación diagnóstico de las instancias municipales para la instrumentación de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en la región norte-noreste de México. Doctora. Bueno, muchas gracias por la presentación al doctor Kumán. Quiero dar, antes de comenzar, el agradecimiento a mis compañeras en Tijuana, a las coordinadoras, la doctora López y la doctora Maya por este nuevo intento que hacemos a través de enlazarnos no solo entre nosotros sino con otras instituciones como la Universidad de Sinaloa, también muchos bienvenidos. Y a los que somos los anfitriones, digamos, electrónicos en esta parte, somos la universidad, también la parte de Monterrey y a mis compañeros también que están aquí de la Universidad de Nuevo León, también de la universidad, resumen, están aquí bienvenidos, de las ONG, bienvenidos. Y esperemos que esta, esta, este ponencia les genere algunas preguntas, creo que van a quedar muchas preguntas, pero este, empezaré este tema. Miren, estos son los resultados que, de un proyecto que se le hizo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella quería evaluar en este, en lo que decía parte de la doctora Mayer hace rato, de cómo estamos avanzando en México como país en cuanto a políticas de igualdad de género. En ese sentido, se hicieron, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dividió al país en cinco regiones. De mi parte, yo cubrí lo que es la parte del norte y el noroeste, noreste, que representan siete estados. Entonces, estos son los resultados de lo que nosotros encontramos, de lo que encontramos. Bueno, el objetivo principal de mi exposición es sobre todo describir y analizar los distintos institutos municipales en el norte y noreste de México. Otros objetivos de... Sí, son las distancias municipales de la mujer. Sí, aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa se cortó el audio. No, no tenemos audio. Vamos a ver qué está pasando en la Universidad de la Universidad de Madrid. ¿Dónde tenemos audio? no tenemos audio. Sí, yo no. No tenemos audio. Estas son las dificultades. ¿Ves? ¿Quién está en el Instituto de Trabajar? ¿Quién está en el Instituto de Trabajar? ¿Quién está en el Instituto de Trabajar? La mayor parte de los académicos aspiramos a eso, es hacer algunas sugerencias que puedan mejorar estos institutos que hay en estos estados. La exposición tiene cinco partes. La primera parte voy a hablar muy brevemente sobre lo que son las políticas de género y luego voy a hablar de cómo se hizo el estudio. En la tercera parte hablaré cuáles son las características socioeconómicas de la región que estudiamos nosotros y luego lo que ha sido propiamente la evolución. Yo creo que estoy en algunos puntos fundamentales y voy a cerrar con una serie de conclusiones. En cuanto a las políticas de género y su implementación en el nivel municipal, miren, esto es muy importante sobre todo porque las políticas de igualdad de género corresponden a una sociedad que tiene un desarrollo integral. Es decir, que no solo económico, social, sino también en lo político y no cultural, remite a la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito, en todas y ninguna, sin que no haya discriminación y que haya igualdad de oportunidad para ambos sexos. Entonces, ese es un punto fundamental de que yo quiero partir, de que precisamente esas políticas públicas que se están haciendo deberían de tener esa aspiración. Ahora, la otra parte que es muy importante es lo que decía Liz Mayer hace un momento, porque es importante evaluarlos, porque nosotros, México ha firmado una serie de convenios que hay que cumplir. Entonces, precisamente por eso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos trató de ver en el nivel más local, como son los municipios, ver qué estaba pasando. Porque precisamente en los municipios, en las instancias municipales, es donde nosotros podemos ver si realmente se están implementando las políticas de igualdad de género. Porque una cosa es lo que dice en el texto y otra cosa es lo que se está realizando. Entonces, precisamente esto, la mayor parte de los institutos municipales van a surgir a partir del año 2000. Sobre formalmente, antes también ya existía, pero formalmente con el impuesto con Vicente Fox. En cuanto a la nota metodológica, el estado que yo les digo, como les mencioné, cubre siete estados. Los estados que cubre es Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Para hacer el estudio, reuní un grupo de siete investigadores, uno en cada estado, y sobre todo en lo que nos vinculamos en la forma de una discusión por sesiones de trabajo. Aquí es bien importante decir que hubo unos lineamientos metodológicos, pero al final cada uno de los autores lo hizo como pudo, porque a veces lo que dice en la academia de cómo se deben de hacer metodologías es muy bonito, pero lo que hay en la práctica es otro. Entonces, cada uno tuvo que hacer su propia metodología, y eso es muy importante. Lo que sí quiero resaltar es que mucho de esta información, que la información total es un texto de 280 páginas, de las cuales se van a publicar solo 70 en un reporte final que va a tener la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es que la mayor parte es información de primera mano. Es decir, que la estamos representando. O sea, no ha bajado por otra parte, sino que fueron a hacerse entrevistas. Quiero agradecer rápidamente a las personas que me ayudaron, a Autencia Hernández de Coahuila, a Marta Míker y a Alejandro Abrecilla de Chihuahua, a Misael Hernández de Tamaulipas, a María Cebadúa y a Adela Díaz de Nuevo León, a Norma Garrido de Durango, a Blanca Vázquez y Teresa Arteaga de Zacatecas, y a Patricio Rubio y Marco Iván Vargas de San Luis Potosí. Bien, ¿qué hay de la región que yo estudié? Le decía, tiene siete estados, que de acuerdo al último censo, sumaban 17 millones de personas. Y sobre todo, es una región contrastante, porque por una parte tenemos una coexistencia de estados con alto desarrollo económico, como Coahuila y Chihuahua, y otras de fuerte rezago, como Zacatecas y San Luis Potosí. Entonces, esto nos lleva a que se han estado muy diferentes en cuanto a la vivienda y a la educación. Y sobre todo, también es muy interesante, es cómo ha habido unos avances interesantes en algunos estados en cuanto a políticas de igualdad de género, como Zacatecas, pero otros como Chihuahua y Coahuila guardan serios rezagos, que vamos a ver a continuación. Aquí les presento la región que yo estudié. Esto es curioso cómo hizo la regionalización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Generalmente debería haber quedado Chihuahua, de algo de noroeste, pero está integrado de este lado. Estos son los estados. Y bueno, en un cuadro resumen de lo que caracterizó esta región, quisiera resaltar lo siguiente. Este cuadro recopila todos los municipios y cuántos municipios cuentan con el Instituto Municipal de la Mujer. Si ustedes se dan cuenta, hay estados como lo que sería sobre todo el de Zacatecas y el de Tamaulipas, que presentan interesantes avances en cuanto a que son municipios que ya tienen su Instituto Municipal. Entonces tenemos, por ejemplo, la casa de Zacatecas es de 93%. Para el caso de Nuevo León, solo el 57%, 56.8% tiene estos institutos. Entonces, fíjense las diferenciaciones. Pero lo que yo quiero resaltar es, fíjense Chihuahua, con el fuerte problema de violencia y cómo no hay desarrollo, no hay tanta institución de lo que es, tanta instauración de lo que son los institutos. Más adelante trataré sobre esto. Bueno, sobre todo lo que yo encuentro en estas, de las características generales que comparte la región que yo estudié, sobre todo, es que hay una heterogeneidad en lo que se consideran los institutos municipales de la mujer, porque para algunos son institutos, para otros son instancias, o sea, no hay un solo estatus formal. La otra parte es que es un estado muy, o es una región muy preocupante, porque sobre todo en estados con fuerte violencia, ustedes recordarán, por ejemplo, en Chihuahua, las violaciones de castaños y lo que sería Chihuahua, es precisamente no hay una preocupación por las políticas de género por parte de los gobernantes. Eso sí es muy importante anotar en este primer momento. Y en el otro parte, en los estados que ha avanzado, como por ejemplo en Zacatecas o en Zamaulipas, se refiere más a, ya sea una gobernante mujer, la vinculación con una gobernante mujer, o lo que podría ser también con toda una serie de historias que arrancan. Es que bueno que ahorita con nosotros está presente algunas ONG, porque precisamente lo que yo encontré en Nuevo León, muchas de las instancias municipales también le deben mucho al trabajo que han realizado estas organizaciones. Otras tantos se han perdido, pero sí es de resaltar particularmente en Nuevo León y en Chihuahua la importancia de las ONG. Y la otra parte que sí me pareció fundamental es que no hay una relación entre desarrollo económico y política de igualdad de género. Los estados más avanzados económicamente y socialmente no necesariamente son los que tratan mejor a sus mujeres, o a sus hombres, que les dan el mismo trato. Entonces, eso para mí fue fundamental. Bueno, rápidamente, como tengo un poco de tiempo, y aquí el doctor me está cuidando que no me pase de tiempo, voy a mencionar muy rápidamente, esta exposición la tendrán ustedes, me imagino que yo se la saldría a llegar a la coordinadora porque alguien está interesado. Entonces, trataré de mencionar algunos puntos importantes. ¿Qué pasa con Chihuahua? Sobre todo es que no hay un establecimiento claro de que se deben de formar los institutos municipales. No hay un apoyo, no hay un presupuesto, ni hay un personal. Eso quiere decir que depende de la buena voluntad del presidente municipal si se forma o no se forma el instituto. La otra parte, sobre todo, las políticas que se implementan en esta región tienen mucha vinculación con preparar a las mujeres, en donde hay institutos con preparar a mujeres para que asuman tomas de decisiones. Pero lo más importante es que los institutos municipales de la mujer que existen, tienen mucha subordinación y dependencia de lo que le manda el programa estatal de las mujeres. Entonces, esto le resta mucha autonomía. También hay una, hay una, cuando uno analiza los programas en Coahuila, se da cuenta que no necesariamente lo que se está aplicando responde a las demandas que se necesitan. Entonces, que puede haber otras demandas y lo que se está, por ejemplo, mucha violencia y lo que se están aplicando son, por ejemplo, tomas de decisiones, otras. Entonces, esto es importante a la hora de evaluar las políticas de igualdad de género, qué tanto son iguales, qué tanto están respondiendo a lo que se necesita. Bueno, hay una alta dependencia en cuanto a recursos también de lo que es el CODEIN, que es un instituto, precisamente un fondo que apoya estudios sobre la mujer. Y también hay una parte muy importante de programas, también vinculados a la violencia, aunque no del todo aplicadas. Para el caso de Chihuahua, este sí es un estado muy preocupante, de lo que a mí me tocó cubrir, sobre todo no hay obligatoriedad para que se formen los institutos de la mujer. Hay una sujeción a los presupuestos municipales y hay una limitación a su actuación de los institutos municipales. ¿Qué quiere decir? Que solo muchas veces se les canaliza muy pocos recursos y es todo lo que puede ser y no hay más. La otra parte es que también hay una... Los gobiernos municipales no consideran a las políticas de igualdad de género, o sea, no solo instituyendo la de los institutos municipales, sino tampoco en su preocupación de igualdad al interior de sus órganos de gobierno. No tiene ningún interés en esa parte. Es un estado muy... Junto con Tamaulipas, por ejemplo, en Chihuahua, son estados donde es más sancionado robarse un animal o alguien que golpear a una mujer. Entonces, eso es muy preocupante. Entonces, la otra parte también es que es un estado que muestra a través de las entrevistas una fuerte violencia contra las mujeres, lo que ha llevado, sobre todo, a que las instancias gubernamentales no reconozcan, no den solución a este problema y esto ha llevado a que surjan muchas ONGs tratando de cubrir esa área que no ha sido cubierta por el gobierno. Sin embargo, al no existir un patrón que las unifique, pareciera que esas luchas están de niveles distintos y se desgastan muchísimo. Y por supuesto, al no resolver problemas, la población tiene una fuerte crítica a para qué existen los institutos municipales si no están resolviendo problemas. ¿Qué pasa en Durango? En Durango, los institutos que encontramos, sobre todo, tienen muchos programas dedicados a jóvenes que surgieron en el 2005-2008, pero también su vinculación está hecha sobre todo a lo que es a los jóvenes. A mí me parece muy importante resaltar, porque aunque Durango no tenga muchos institutos, está haciendo una labor muy importante con los jóvenes, que es una labor preventiva. Y eso a mí me parece que es sumamente relevante, porque precisamente en esto es, antes de corregir, hay que prevenir. Y ellos lo están haciendo, y también han implementado algo muy interesante, como unidades móviles que van dictando conferencias a lo largo de lo que es la política de igualdad de género. A mí me parece que eso es, hay que rescatarlo muchísimo. Y lo que encontramos en Durango es que muchas instituciones sí están haciendo cosas, pero depende por el liderazgo de la directora. No depende de que se les den recursos, sino que ellas gestionan y hacen esas negociaciones. Y la mayor parte de programas que encontramos en esta región fue programas de violencia, programas contra la discriminación y también un fomento a la economía femenina, enfocada sobre todo a mujeres jóvenes. En Nuevo León, aquí vemos un desarrollo desigual de las instituciones municipales de la mujer. Sobre todo la zona, digamos, metropolitana de Monterey está ampliamente cubierta. Hay, como se llama, incluso con sus instalaciones, con todos los programas y todo. Sin embargo, las zonas alejadas de las zonas rurales de Nuevo León están totalmente en el olvido. Sobre todo, eso es muy importante. Por ejemplo, las de las zonas de metropolitana sí tienen una autonomía del programa de mujer, porque tienen recursos y todo, pero las otras terminan dependiendo de lo que se les da o cuando se acuerdan de ellos. En otra parte, que a mí me parece muy importante, es que hay toda una historia previa de los institutos municipales de la mujer. Yo creo que eso es importante. Cuando se impulsa una política de igualdad de género, no es desde arriba de donde se va a ser, sino es a través de recopilando toda la lucha que tienen las mujeres en esta región por ser iguales a hombres y mujeres. Entonces, en el capítulo de Nuevo León aparece muy bien esta relación que tienen los institutos de mujeres con las ONGs y cómo también a la par de esta formalización ha existido toda otra lucha. A mí me parece que eso es muy, muy relevante. También la otra parte importante es que cada uno, como les decía, tiene sus programas y todo, aunque en la parte rural no sea así. ¿Y qué pasa con Salud Cototí? Este es uno de los estados también preocupantes. Hay una heterogeneidad. Sí hay institutos municipales, pero no tienen importancia para la presidencia municipal. Es decir, los instituimos porque no hay mal en instituir, pero no se da dinero. Entonces, a mí me parece, y por supuesto los institutos municipales tampoco tratan realmente de lo que es política integral de género. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Entonces, lo único que hacen los institutos es, me llega dinero, lo bajo. No importa, no veo si hay una lógica o todo, únicamente lo bajo. Entonces, ahí sobre todo lo que nosotros vamos a encontrar, que también muchos de los institutos, al no tener esa, digamos, integración, muchos no tienen presupuesto para realmente llevar a cabo programas que podrían ser útiles en esta región. Y sobre todo, aquí, por ejemplo, encontramos que muchos, incluso los titulares, era un síndico, era alguien de los que estaban en el gobierno, que eran los que se hacían cargo. Es decir, una improvisación total para seguir adelante y que yo creo que no puede avanzar mucho. Hay un problema fundamental también en San Luis Potosí sobre las cuestiones patriarcales. En los institutos municipales, donde hay en zonas rurales, se encontró casos donde los maridos no dejaban a que fueran sus mujeres ahí. Entonces, o sea, digamos, esta apertura es muy, muy, muy difícil. Y sobre todo, también, la mayor parte del programa que se lleva a cabo eso, con la violencia y sobre todo, hay algunos programas interesantes de conocimiento de los derechos. Tamaulipas. Tamaulipas es un estado interesante porque es un estado que tiene toda una trayectoria de una política de género desde hace mucho tiempo, desde los años 60. Interesantemente, no tanto por ONG, sino desde el gobierno. Y que sobre todo esto se ha acentuado en los años 90. En la actualidad, se impulsa la equidad de género y la igualdad de derechos y oportunidades. Aquí quiero mencionar algo. Los otros programas son muy vinculados, ven las políticas de igualdad de género como mujer. En cambio, en Tamaulipas se considera hombres y mujeres. Yo creo que ese es un punto fundamental que tienen, podríamos resaltar ahorita, de cómo muchos institutos de la mujer, únicamente es para la mujer y los hombres no se van a acercar. Entonces, yo creo que ese es un punto fundamental. A la hora que se plantea esto, hay también, como le decía, el gobierno es el encargado de impulsar esta equidad de género. Hay interesantes programas, no solo por el Instituto de la Mujer, sino por el mismo gobierno, que sobre todo a partir del 2005 hay programas, por ejemplo, de salud, programas también para la economía femenina, y muchísimas cosas bastante interesantes. Y sobre todo, lo que a mí me interesó más es que estos programas de igualdad de género tratan realmente de tener una cobertura, tanto en la salud, la educación, la capacitación, y sobre todo educarlos en la cuestión de equidad de género, es decir, la igualdad de una sociedad entre hombres y mujeres, sin la supremacía de uno u otro sexo. Zacatecas. Zacatecas, sobre todo, lo que aquí encontramos es que hay un intento, por parte de los gobiernos que recientemente han sido de izquierda por reconocer la igualdad entre hombres y mujeres, y sobre todo con la gobernadora, si ha habido una preocupación importante que realmente estos se lleven, y no solo que sean, digamos, de letra, sino que se lleven a cabo. Hay programas muy importantes, sobre todo donde se está impulsando esta igualdad de género. Sin embargo, aquí nuevamente el problema es el presupuesto. Pueden estar las instancias, pueden estar ahí, sin embargo, muchas veces no tienen los recursos necesarios. Y la otra parte es que también muchas veces se enfrentan también con las cuestiones de la pobreza. Zacatecas, que es un estado muy pobre, y muchas veces los institutos nada más es una mesa, o sea, no están totalmente instituidos. Ahora, la otra poca, la otra interesante es que como muchos institutos se formaron en las últimas fechas, como que son muy jóvenes, realmente no tienen una estabilidad total. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, el personal es escaso, y sobre todo también hay una preocupación, igual que lo que decíamos hace dato en Durango, más con los programas de tipo preventivo que con los programas correctivos. Entonces, esto es muy, muy importante. Cerrando este punto, ¿cuáles serían algunas conclusiones que nosotros podríamos decir de una evaluación de la región que a mí nos tocó evaluar? Primero, creo que sí hay un avance, dado que como ustedes ven casi el 56, 57% de toda la región tiene un instituto, que creo que ya es ganancia. Sin embargo, hay un problema central, y es sobre todo que los institutos de la mujer o los institutos de equidad de género no son, no tienen una personalidad jurídica. Es decir, depende de la buena voluntad, o de la mala verdad, del presidente municipal en cuestión, y esto, al no tener una entidad jurídica clara, pues lo lleva a que no tengan un presupuesto asignado, o que no tengan un personal, o que haya precisamente apatía por parte de la presidencia municipal, dependiendo de su buena voluntad. Creo que eso se debería de revertir. La otra parte es que cuando existen, hay mucha dependencia de las instancias estatales de la mujer, lo que quiere decir que los municipios tienen poco juego para resolver sus propias problemáticas. Y sobre todo también hay una dificultad, me parece que ustedes vieron a lo largo de la exposición, en implementar problemas, digamos, programas locales que realmente respondan a problemas que se están dando, porque ya viene etiquetado el presupuesto que hay. Entonces puede ser que en una región haya muchísima violencia, pero si hay un programa para formación de toma de decisiones, pues es lo que se baja el dinero. Entonces eso sí es preocupante, porque estamos en una brecha. Entonces eso me parece fundamental. Para cerrar, unas reflexiones y conclusiones finales. Bueno, a mí me parece que la primera que yo haría a la luz de esto, que es necesaria una reconsideración del concepto de género. Hasta ahora con los programas del Instituto Municipal de las Mujeres, de las instancias municipales, lo que se ha encontrado es que se maneja de forma parcial, manejándolo como sinónimo de mujer. Entonces esto lleva un problema central, porque realmente no estamos impulsando programas integrales de género, el género, la equidad, la igualdad, la no discriminación entre los géneros, entre hombre y mujer. Entonces si tú tienes programas que únicamente se enfocan a mujer, difícilmente los hombres se van a ir, siguen siendo cosas de mujeres. La otra parte es que a mí me parece que hay que trabajar en dos niveles. Una, en esa disminución de inequidades y discriminación que tenemos, sobre todo nosotros en México como país patriarcal que somos, hay que bajar de todos los ámbitos en la política, en lo laboral, pero también me parece que hay que trabajar en la aplicación de acciones o políticas que inculcen y fomenten una sociedad de equidad y respeto entre los géneros desde los niños. O sea, porque nosotros lo que estamos haciendo nada más es correctivo. Pero desde la parte de la educación hay muy pocas experiencias de eso y yo creo que ese es un punto fundamental. También, bueno, como estoy en una región, o sea, en una región, eso es importante, hay que impulsar políticas que no sean centralistas, sino también políticas que tengan opción de incluir demandas locales o que solucionen problemas locales. Y bueno, en la segunda parte, creo que también los institutos municipales de la mujer, o como se le llame, no tienen que ser estáticos, tienen que ser dinámicos. Estar respondiendo a las condiciones que constantemente tienen que tener, que se están generando entre hombres y mujeres, y sobre todo, las instancias municipales tienen que ser autónomas para tener sus recursos propios y todo. Los institutos municipales, como a manera de conclusión final, no deben de ser considerados como algo accesorio o que se tiene que construir a fuerzas. Me parece que tiene que ser visto como parte integral de una sociedad que acuera a la equidad de hombres y mujeres. Solo en esa medida, que realmente sea transversal a todos los espacios, y a todas las leyes, y a los distintos niveles, podemos aspirar realmente a que las políticas de igualdad de género que queremos aplicar estén cumpliendo no solo con nuestro país, sino con lo que se comprometió México a nivel internacional. Por mi parte, todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Cirila. Antes de dar palabra al doctor Mario Jurado, quiero dar bienvenida a las profesoras, nuestras compañeras de Sartillo, la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. La siguiente presentación es el doctor Mario Jurado. El doctor Mario Jurado es el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, Piezas. Es el profesor investigador titular B del Colegio de Frontera Norte en Monterrey, y él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Nivel 1. Doctor Jurado es especialista en el tema de sociología del trabajo y mercados laborales. Tiene varias publicaciones, algunos de ellos, en 2006 del público, un capítulo del libro titulada Inestabilidad Laboral y Subempleo, El caso de los Profesionistas en el libro Diagnóstico y Perspectiva para Nuevo León, coordinado por doctora Estela Gutiérrez, Lilia Palesio y Karim Macuña. En el año 2006, él publicó el artículo El programa Habitat en las ciudades fronterizas del norte de México, Los casos de Nogales y Ciudad Juárez, en la revista Región y Sociedad. En 2004, el público del artículo Movilidad Laboral y Género, apunte sobre el fenómeno en la zona metropolitana Monterrey, en la revista Trayectoria, Revista de Ciencias Sociales. Asimismo, el doctor Jurado ha participado en los proyectos realizados por la CEDESOL, también ha colaborado con los proyectos del Consejo de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León, el Instituto Mexicano de Juventud y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, así, doy la palabra al doctor Jurado, tiene 20 minutos. 20 minutos, muy bien, gracias. Bueno, en el caso nuestro, ¿qué es lo que se cuenta? En el caso nuestro, digo nuestro porque yo no trabajé únicamente en la región occidente, estuvimos trabajando coordinados por la doctora Socorro a Salud Solano y tres investigadores, ¿no? Mario Jurado, Vladimir López e Isabel Sánchez. La doctora Cirila tuvo una organización del trabajo de campo en la región noreste, de una manera diferente a la que nosotros realizamos, nosotros trabajamos por medio de una coordinación y cada uno de los investigadores, en este caso su servidor y Vladimir López y Socorro que también hizo trabajo de campo, visitamos dos estados. En este caso la región occidente se compone de seis estados. En el caso mío yo visité Aguascalientes y Guanajuato. Vladimir López visitó Jalisco y Colima y Socorro visitó Querétaro y Michoacán. Entonces cada uno después trabajamos en la consolidación de un escrito, pero principalmente en ese sentido quisiera más bien hacer énfasis en los resultados del trabajo que realicé, del trabajo de campo en Guanajuato y Aguascalientes. Así que es probable que mi presentación no sea necesariamente de toda la región de occidente, sino solamente, básicamente, en dos estados. Entonces, pero como quiera que sea, necesito como quiera contextualizar lo que significa esto, ¿no? Entonces aquí tenemos la región occidente de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí está focalizada en esta parte, en el mapa, y representa el 10% del total del territorio de México, ¿no? Y algunas características demográficas del estado, de los estados de los que vamos a tratar, ¿no? Como vemos, en la mayoría de los estados hay una mayor proporción de mujeres, porque algunos de estos estados son, se caracterizan por ser estados expulsores de población, ¿no? Entonces, por lo tanto, los hombres jóvenes, adultos, tienden a emigrar a los Estados Unidos, bueno, en ciertos porcentajes, y la población tiende a cargarse más hacia las mujeres, ¿no? Y aquí viene el número de municipios y el grado de maquinación. Tal como decía la doctora Silvina, no encontramos una relación necesariamente directa entre el grado de maquinación y política pública de las mujeres, como que hay un comportamiento diferenciado, ¿no? Fíjense que hablando de... encontramos solamente seis presidentes municipales, estos son los municipios en los cuales están las presidentas, inclusive en algunos de esos municipios no existen instancias municipales en donde existen presidentas. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, San Luis de la Paz sí tiene, pero Jaral de Progreso no. Y estos... Bueno, estos son los proyectos aprobados, tal como lo comentaba la doctora Silvina Quintero, hay una dependencia de las instancias municipales en el manejo del presupuesto y esta dependencia está relacionada con las políticas federales. En este caso, las instancias se crean, pero es necesario un cierto presupuesto y para eso está ahí mujeres por medio del fondo y que promociona proyectos, ¿no? Y es la manera que las instancias funcionan inicialmente. Entonces, aquí viene un listado de proyectos aprobados en los diferentes estados de esta región centro-occidente. Mario, si nos quiere decir un poco lo que dices, porque no se ve nada. No se ve nada. Bueno, en realidad no quería hacer énfasis en esta información, porque es más bien, este... quería que se la vieron exactamente ustedes en pantalla y yo pasar más directamente al contenido de mi exposición. Pero, en fin... Sí, después las podemos pasar. Si acaso hacer algunas precisiones, por ejemplo, en este cuadro que ustedes no ven, pero que existe... Son las instancias municipales en Aguascalientes. El listado izquierdo son los municipios de Aguascalientes. Aguascalientes es un estado que tiene... En todos los municipios hay instancias municipales. Tienen el 100%. Algunas de las... Y tienen diferentes modalidades. Exactamente dos modalidades, más bien. Es una instancia municipal donde recién está... ¿Mándo? Son 11. 11 municipios y los 11 tienen instancias. Y hay solamente dos institutos. Las demás son instancias municipales. Como ser instituto y ser instancia hay una diferencia. El instituto regularmente tiene lo que SIDILA propone. Es decir, tiene un presupuesto asignado, tiene un consejo administrativo de gestión que permite el funcionamiento independiente y ya a cierto punto es independiente de la presidencia municipal. Ese consejo está constituido en forma digamos de organizaciones ciudadanas. Puede haber ONGs o puede haber si es que existen pero regularmente no existen en muchos municipios. pero pues hay gente del cabildo. La comisión de género del cabildo tiene su representante ahí en este consejo. Es muy importante el consejo pero solamente existen dos en este caso y un instituto no está funcionando y el otro está funcionando muy bien. Muy bien en sentido relativos y aquí está el mapa de Aguascalientes y está asombreado de tal manera que todos los municipios tienen sus instancias. Y aquí viene la fecha es en el estado de Colima en el estado de Colima también existe la mayoría de los municipios tienen instancias más bien todos también tienen instancias en Colima. Tal vez esto de que sean pequeños da la posibilidad de que el trabajo de promoción de la instalación de las instancias sea posible geográficamente sea mejor poder instalarlos porque la mayoría se instala después del 2006 en estos estados después de la ley general de igualdad entre el hombre y la mujer porque en esa ley uno de los principios es la promoción de la instalación de las instancias y esto significa que hay una política federal importante para promocionar o sea no surge del municipio obviamente que la instalación de las instancias no surge desde el municipio como dice Cirila surge centralmente y claro una de las formas de poder promover la instalación de las instancias municipales son las leyes estatales y los institutos estatales ellos ayudan mucho a la instalación de las instancias y en el caso de los estados pequeños pues hay mayor facilidad para desarrollar esto y aquí está en Colima también existen dos institutos y los demás son instancias o coordinaciones se llaman en Colima en el caso en el caso de Guanajuato de 46 municipios creo que son en total hay 17 municipios que tienen instancias y coordinaciones y hay institutos aquí en Guanajuato ha sido un poco más difícil por las diferentes circunstancias en que ha pasado el instituto porque también la política interviene aquí en la formación de las instancias entonces ha habido dos presidentes del instituto estatal y los cambios no han sido políticamente muy satisfactorios de tal manera que la promoción se ha visto un poco retrasada la formación de las instancias y en ese sentido se ha tenido que trabajar mucho para poder lograr la instalación de esas 17 y muchas veces no ha sido tal como ha querido el instituto estatal bueno aquí está si vemos en Guanajuato los municipios del centro los municipios más bien los más desarrollados tienen instancias curiosamente aquí es al revés ahí donde están alrededor de Guanajuato bueno Guanajuato precisamente fue la última instancia que se creó pero los que están alrededor de Silao ahí es donde se están constituyendo mejor las instancias municipales aquí están del estado de Jalisco no voy a seguirle con esto para no gastar mi tiempo está en Michoacán está la relación de 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 los instancias municipales en Michoacán y más bien yo me pasaría más bien aquí están unas fotos que ustedes tampoco ven sobre algún ejemplo de lo que es una instancia porque es muy irregular hay espacios muy pequeños para la en instancias donde no hay las condiciones físicas para que desarrollen su trabajo y hay otras que están bastante desarrolladas como ustedes saben la ciudad de León tiene un instituto de las mujeres que tiene muchísimo tiempo desde el 1998 creo entonces hay hay una gran heterogeneidad bueno una de las cosas esta parte la quiero mencionar porque este es una de las cosas que la doctora Socorro nuestra coordinadora del estudio rescató un poco del análisis que hicimos sobre la política de igualdad en estos estados ella menciona y hace énfasis en la nueva agenda de los gobiernos locales en México es decir no solamente ahora los municipios tienden a ser proveedores de servicios públicos sino que ahora se encargan de tareas de desarrollo económico social este denominado perfil emergente de auténtico gobierno local tiene siguientes características en las cuales hay una autonomía en la toma de decisiones en el ejercicio de sus facultades y en el uso de sus recursos basado en tres fuentes la legitimidad de elecciones democráticas periódicas libres y limpias participación plural de la ciudadanía y comunidades en los asuntos municipales desempeño liberal constitucional promotor y facilitador del desarrollo local orientado en la inclusión social bueno bueno no voy a dar las demás características que recupera la doctora Socorro pero si quiero mencionar este nuevo papel del municipio o sea en este contexto de las políticas públicas de igualdad de la mujer están están vinculadas con este nuevo papel que que busca también el desarrollo social estas tareas que anteriormente eran más propias del estado de la federación los municipios están desarrollando y esto lo vemos no solamente con los programas de este tipo sino con los programas de desarrollo social en donde existen reglas de operación en donde el papel del municipio es muy importante por ejemplo el programa hábitat todos los programas de oportunidades etcétera entonces se le está dando más digamos más actividades a la actividad municipal más protagonismo en ese sentido es importante presentarlo en este contexto ahora yo quiero pasar algunas conclusiones del estudio como les digo estas conclusiones yo las recupero en base a la experiencia que tuve en Aguascalientes y en Guanajuato entonces número uno a pesar de la función estratégica la distancia tiene que desarrollar una intensa actividad asistencial en la mayoría de los municipios las instancias municipales no solamente tienen la responsabilidad que es la de promover la igualdad sino que dada el déficit de actividades que no solamente el DINFAS tiene y todos los demás entonces tienen que ser una oficina donde atienden casos y aún a pesar de que las directores han sido adiestradas y capacitadas para que su función sea una función de largo plazo donde empiecen a establecer políticas de género en la administración pública a pesar de eso tienen que tratar casos y dada el contexto político en el que se encuentra los presidentes municipales la tienen a manos para que ellas puedan desarrollar actividades vinculadas por ejemplo a la celebración del día de la mujer a llevar despensas a las comunidades a hacer una serie de actividades que en ocasiones no las están desarrollando porque no tenían una instancia que pudiera desarrollarlas ahora ya lo mencioné la mayoría de las instancias se consiguieron después del 2006 el papel del instituto estatal de las mujeres es primordial ¿por qué? ¿por qué? porque cuando se instalan las instancias se instalan sin presupuestos inclusive el asunto de instalarse es aprobado por los cabildos porque no hay presupuesto dicen ah que bueno yo entrevisté a un presidente municipal y me dijo lo bueno de las instancias es que cuando se promovieron me dijeron hasta puede usted instalarla sin ningún presupuesto y eso ¿qué es lo que pasa? para eso están mujeres y mujeres tienen en una primera etapa tienen este este fondo para que las instancias se se equipe ¿no? y entonces eso es algo que ayuda un poco a que se instalen que no van a hacer una carga más para el municipio ahora las fuerzas políticas incluyen en el devenir y el comportamiento de las directoras que están en las instancias esto es muy importante porque instalar poner una instancia puede ser un nuevo problema para el presidente porque dice ahora tengo que lidiar con otras cosas o puede ser una aliada una aliada en el juego político en el cual se desarrolla entonces las directoras y coordinadoras muchas de ellas es su primer espacio de experiencia política entonces no hayan cómo comportarse y en ocasiones su comportamiento tiende a ser tradicional y entonces eso va en contra de desarrollar una política de género y entonces tiende a desarrollarse ese paternalismo que existe entre el presidente municipal y la directora o las otras direcciones de los otros departamentos que es muy claro si el señor presidente nos dijo que había que desarrollar esa actividad si el señor presidente y etc no se desarrolla esta vinculación de dependencia que es muy clara en la política en México entonces ahí no se avanza mucho pero hay mujeres que logran establecer políticas y empiezan a demandar y a exigir que se trate una política de género en los diferentes departamentos del municipio y entonces cuando se encuentra contra el presidente municipal y en estos casos que yo analicé hay un caso en que fue despedida una de las directoras por esto un enfrentamiento con el presidente municipal entonces las condiciones políticas no ayudan mucho ahora lo que si es positivo es que la instancia abre espacios políticos a la mujer es una plataforma que puede servir para el aprendizaje en la política tradicional pero también puede ser una plataforma que ayude a desarrollar programas y políticas que debiliten esta desigualdad entre el hombre y la mujer es decir digamos estratégicamente es bueno a pesar de todo lo que de la forma que se crea ahora ya dije el origen de las coordinadoras es diverso la mayoría se inicia bueno es su primera experiencia ahora una de las cosas negativas que yo veo como negativas es que son de recién creación por una parte pero por otra parte cuando hay cambio de administración hay cambio de directora y hay cambio de planes y hay cambio de enfoques y la experiencia que se tuvo la primera no se recupera o sea llegué yo a decir bueno quien fue la antigua coordinadora no sabemos no sabemos cuáles son los expedientes que tienen ahí de las actividades que realizó no hay expedientes entonces se rompe no hay una continuidad en parte tiene que ver con que en ocasiones en las presidencias municipales no se toma muy en serio son cosas de mujeres y ya no se toma muy en serio entonces la discriminación hacia la mujer se manifiesta exactamente con las directoras hay directoras que están al mismo nivel que otros directores de departamento pero no tienen el mismo salario me tocó ver a una directora que tiene el 62% del salario de los directores y eso que era una directora ya de un instituto que es las instancias más desarrolladas dame chance de más minutos bueno ¿por qué esa es discriminación? no tú fuiste más bueno bueno yo vi varias modalidades ¿no? aquí aquí el número cuatro instancias que dependen directamente de la presidencia son instancias que se han desarrollado pero que son muy frágiles porque depende del presidente y el presidente en acto de bondad apoya a la directora y eso como que protege a la directora frente a los demás directores porque los demás directores en ocasiones se aprovechan de las instancias por ejemplo una de las ventajas en los municipios pobres es que la instancia llega con presupuesto federal y entonces los demás departamentos dicen ay esta ya tiene su computadora ya tiene sus instalaciones muy bonitas ¿por qué no se las tuvimos prestadas? y entonces es un acto discriminatorio entonces ahí empiezan los demás departamentos a utilizar las mismas instalaciones que tiene el cañón y todo lo demás que tiene la instancia municipal de la mujer ahora existen otras instancias que son los institutos descentralizados con un consejo administrativo que las dirige estos son los mejores pero en el caso que yo vi solamente había cuatro pero tres estaban funcionando muy bien y el otro no tanto ahora existen otras direcciones que se crean dentro del DIF o sea son como subordinadas a la directora del DIF o al departamento de desarrollo social en ese sentido no tienen dependencia estas son la mayoría son las coordinaciones atendidas no perdón estas son parte de la mayoría estas que están alrededor del DIF el desarrollo social o que son coordinaciones pero que no tienen un claro estatus en el municipio y hay otras que son coordinaciones atendidas por tiempo parcial es decir directoras que son o que son parte del cabildo o que son regidoras o que son de otra dirección por ejemplo desarrollo económico y que parcialmente le dedican actividades a la coordinación bueno ya tienes este estas son algunas de las conclusiones y las actividades ya las mencioné un poco son asesorías capacitación atención en temas de salud y algunas algunos institutos tienen diagnósticos y buscan diagnósticos con metodología de género estos son los más avanzados en este caso yo encuentro a dos directamente que es el de León y el de y el de Irapuato pero predominan las actividades diversas asistenciales canalización de casos organización de actividades municipales etcétera bueno eso es todo porque ya se me acabó el tiempo bueno aquí vamos doctor Mario Grado quiero agradecer la participación de colectivo plural de la mujer DIM municipal de Guadalupe instituto de la mujer de San Nicolás de las Garzas revista nosotras Universidad de Monterrey Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León muchas gracias por participar bueno ahora damos la palabra a Tijuana vamos a escuchar la siguiente ponencia ok aquí vamos a volar a Tijuana regresar a Tijuana saludamos a todos los compañeros en Monterrey y agradecemos sus ponencias la siguiente ponente es la doctora Silvia López mi colega del colegio de la frontera norte aquí en Tijuana Silvia es profesora investigadora del departamento de estudios de población de colegio es doctor en sociología por el departamento de sociología de la Universidad de la ciudad de Nueva York centro de graduados en donde también cursó el programa de estudios de la mujer sin embargo estudió la maestría aquí en el colegio entonces tenemos como una doble raíz pertenece al sistema nacional de investigadores fue y este me parece muy importante también porque fue presidenta del consejo consultivo el primer consejo consultivo del instituto de la mujer aquí en Baja California y este es algo que a nivel académico realmente no se reconoce mucho el vínculo la vinculación con el sector social que a mi manera de ver las cosas tenemos que ir desarrollando este vínculo y peleando para su reconocimiento en términos académicos porque no podemos solamente tener vínculos con el sector de capital y el sector gobernamental el sector social es fundamental ella se interesa en temas de investigación que incluye trabajo familia y género pobreza género y políticas públicas género y ciudadanía y ha hecho diversas investigaciones en torno a estos temas muy importante y muy interesante se los recomiendo muchísimo es el libro que coordinó y hizo con más bien hizo coautora con Gerardo Ordúñez que se titula pobreza familia y políticos de género y ella es parte de esta investigación grande que ya hemos escuchado dos ponencias ella hace la ponencia sobre la mujer las instancias municipales de la mujer en el noreste de México Silvia si muchas gracias Liz bueno yo quiero decirles que muy pronto va a salir esta publicación de la comisión nacional de los derechos humanos que contiene estos cinco diferentes estudios entonces pues estaremos atentos para darles la referencia bueno a mí me tocó coordinar el estudio en la parte de la región del noroeste y conté con la colaboración de Noemí Ález Gatti de la Federación de Mujeres Universitarias en Sinaloa Elizabeth Sejudo del Colegio de Sonora y en Nayarit de la Universidad Autónoma de Nayarit Laura Isabel Cayeros Los objetivos que se buscaban con esta perdón con este estudio era conocer y analizar la situación actual de las instancias municipales de la mujer en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el noroeste de México así como establecer los requerimientos mínimos que debieran tener estas instancias para garantizar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres Bueno como ya se habrán dado cuenta aunque era pues un mismo estudio seguimos estrategias metodológicas distintas sin embargo pues también como podemos ver algunos de los hallazgos son muy similares entonces lo que nosotros hicimos en primer lugar fue un inventario de las instancias municipales de la mujer que había en cada una de los estados de la región que nos tocó estudiar y llevamos a cabo entrevistas con directoras de las instancias con regidoras de las comisiones de equidad y género y directoras de instancias estatales de la mujer cuando fue posible sistematizamos la información de acuerdo a las características de las instancias su estatus jurídico presupuesto autonomía programas capacitación y evaluación y considerando esta información se evaluó el impacto de las instancias municipales de la mujer con base a los indicadores de equidad de género de INAFED de los que luego hablaré ay perdón ya este perdón es que estoy acá viendo mis notas y me me salté las láminas entonces ahí está la estrategia metodológica la estrategia de análisis y bueno la región noroeste de México comprende las entidades federativas de Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa y Nayarit que en total suman 120 municipios se trata de una región con una población mayoritariamente urbana y con diversidad económica étnica y sociocultural a continuación tenemos aquí de manera muy resumida de algunos indicadores sobre equidad de género en estas entidades federativas yo coincido con lo que dice Ciri de que los estados más avanzados no son necesariamente los más igualitarios sin embargo si vemos que los estados con mayor marginación pues en este caso el estado de Nayarit destaca aquí como el estado menos atendido en términos de las políticas de género tenemos por ejemplo que Baja California y Baja California Sur tienen un índice de desarrollo de género que es mayor al de los otros estados Nayarit se encuentra en el último lugar y bueno en Nayarit también un poco lo que pasó fue que cuando llevamos a cabo el estudio se dio en el contexto de elecciones municipales y cambio de gobierno bueno elecciones municipales y de gobierno estatal también entonces esto esta coyuntura pues afectó que las que los municipios participaran de los recursos federales para la creación de instancias bien para llevar a cabo el análisis yo consideré que era importante rescatar pues la la cuestión municipal ya hemos hablado de los compromisos de igualdad que México ha suscrito y que bueno han tratado de bajarse pues a nivel estatal y municipal a partir de la reforma del artículo 115 los municipios han obtenido mayor autonomía económica y política y esto pues ha sido una ventana de oportunidad para la innovación a nivel municipal y aquí la perspectiva de género ha sido muy importante para la promoción de políticas de igualdad entre hombres y mujeres porque a través de esta herramienta pues analítica da la oportunidad de llevar a cabo políticas de bienestar en poblaciones pues muy diversas en términos étnicos etarios culturales etcétera entonces institucionalizar las para institucionalizar las políticas de género a nivel municipal esto representa un gran desafío para los municipios porque tiene que ver con cambiar valores conductas y también de manera muy importante las formas de relacionamiento entre el gobierno y la sociedad existen diversos modelos de intervención para llevar a cabo o para transversalizar las políticas de género a nivel local de esta manera podemos encontrar que hay consejos direcciones centros secretarías coordinaciones institutos se supone que que el modelo de intervención representado a través de los institutos sería como el como el más avanzado sin embargo bueno como ya también se ha dicho en la práctica vemos muchas contradicciones porque a veces hay instancias municipales que tienen estatus jurídico de instituto sin embargo no cuentan con presupuesto ni recursos de ningún tipo entre los obstáculos a la quisiera mencionar rápidamente algunos obstáculos a la equidad a nivel municipal pues está el contexto de la política local el avance de la reforma del estado en cada entidad federativa la participación de diversos actores locales como son las organizaciones no gubernamentales de manera muy importante los gobiernos municipales desde luego y también otro de los obstáculos que ya se ha mencionado los cambios de gobierno para llevar a cabo la evaluación de los impactos de las instancias municipales pues también se han llevado a cabo varios ejercicios hay algunos que destacan en las buenas prácticas de género y aquí bueno se han rescatado diversas experiencias que se pueden señalar como modelo pero también destaca este modelo del INAFED de los indicadores de INAFED que se llama agenda desde lo local y que tiene esta parte de género en donde nos señala que bueno debe haber una instancia dirigida a la atención integral y desarrollo de las mujeres un presupuesto municipio promotor de la equidad de género y un programa dirigido a la atención integral y desarrollo de la mujer con base a estos indicadores es que en este estudio tratamos de hacer una evaluación de cuál era la situación de cada una de las instancias municipales en las entidades federativas del noreste perdón aquí tenemos rápidamente vemos que de 2007 a 2008 hubo un incremento por ejemplo en Sonora solamente se contaba con una instancia y a 2008 se cuenta con 21 instancias en Sinaloa había 15 ahora hay 18 Baja California quedó en los mismos términos solamente 3 de 5 municipios tienen una instancia y Baja California Sur cuenta con una instancia en todos sus municipios quisiera mencionar aquí la importancia de y bueno y también la dependencia de la creación de las instancias de los recursos federales de FODEIM y también de INDESOL fue precisamente gracias a estos fondos que en Sonora y Sinaloa se incrementó el número de instancias sobre todo en el estado de Sonora en este mapa podemos ver representados los distintos tipos de instancias municipales a ver no se ve muy bien pero bueno tenemos institutos direcciones coordinaciones y unidades de atención rápidamente las coordinaciones son las que predominan son alrededor del 50% de 49 instancias que hay en esta región 49 tienen alrededor del 50% tienen estatus de coordinación luego le siguen los institutos con alrededor de 30% y el resto son direcciones y unidades luego aquí en este cuadro que también no se alcanza a ver muy bien bueno es lo que ya son las cifras que ya les mencionaba y después tenemos los programas aquí bueno este cuadro lo que nos muestra básicamente es que difícilmente las instancias tienen un programa integral algunas cuentan con un programa de violencia y otro de salud otras con uno de empleo y capacitación y así por el estilo son solamente aquellas instancias que digamos son las más consolidadas que cuentan con mayores recursos y que además cuentan con distintos apoyos por ejemplo cuentan con un consejo una junta de gobierno con participación de la sociedad civil están apoyadas por un subcomité de la mujer tienen relación con el instituto estatal en fin hay comités vecinales estos modelos este modelo de instancia es el que digamos tiene se podría distinguir como buena práctica de género y son situaciones de excepción como por ejemplo en Hermosillo tendríamos en Sonora tendríamos Hermosillo en en Sinaloa a Culiacán en Baja California Sur estaría Los Cabos luego a continuación recuperando los indicadores de equidad desde lo local para Baja California este es un semáforo de la equidad el rojo pues es que la situación está muy mal el verde es pues digamos que se da mayores avances y el amarillo es así como el preventivo es como una situación de transición en Baja California bueno empezamos más o menos bien con la creación de los institutos de la mujer primero el estatal en 2001 después el de Tijuana y recientemente el de Ensenada y Tecate el de Mexicali hay un acuerdo de Cabildo de 2005 pero nunca se estableció en este momento bueno consideramos que hay un retroceso porque la política de los institutos digamos las personas que están a cargo de los institutos están entre otros factores pues están afiliados a grupos religiosos que a pesar de que bueno se bajan los recursos de los programas federales el contenido de estos programas pues no es precisamente de equidad de género digamos entre algunas cosas que se pueden mencionar sin embargo aquí quisiera destacar en la creación de las instancias municipales y del estatal de la mujer la participación y el apoyo que tuvieron de las organizaciones de la sociedad civil en Baja California Sur bueno también es de mencionar la participación de la sociedad civil y de la academia en la formación de los de los institutos como les decía el instituto de de San José del Cabo bueno no tiene estatus de instituto tiene estatus de unidad de la mujer digamos es el que se puede destacar por su buena práctica de equidad de género sin embargo como ven ahí no tiene presupuesto este y entonces esto es contrastante porque su presupuesto baja de la dirección de desarrollo social sin embargo bueno tiene un programa importante y se han impulsado acciones de la creación de las de las comisiones de equidad de género en cambio hay institutos como como el de Comondú que o sea tiene estatus de instituto pero está muy alejado aislado y pues tiene una situación de mucha precariedad de recursos en donde pues por ejemplo se cuenta solamente con la directora y los casos de Loreto y Santa Rosalía son más o menos la misma situación en Nayarit pues como les decía este es el estado con situación más crítica en términos de políticas de género solamente existe instancia municipal en Jala y Tepic y bueno quizá por ser la ciudad capital el instituto de Tepic pues al parecer se destaca por una buena práctica de género en cambio el de Jala pues no tiene presupuesto y bueno el resto de los me parece que son como 20 municipios en total el resto de los municipios no cuenta con instancia municipal y bueno en Nayarit también es importante mencionar que han sido los académicos los que han impulsado las políticas de género a nivel local en Sinaloa pues como les comentaba en Sinaloa todos sus municipios cuentan con una instancia municipal sin embargo la gran mayoría pues son tienen estatus de coordinación no tienen presupuesto aunque se han impulsado la creación de las comisiones de equidad de género y algunos cuentan con con programas incompletos y bueno solamente unos cuantos tienen digamos un programa más integral sin embargo aquí destaca una situación según nos contaba la investigadora que que llevó a cabo las entrevistas en esta entidad que a pesar de que no cuentan con presupuesto y bueno y esto supone que no tengan autonomía en este caso las directoras o coordinadoras de las instancias decían que pues no que ellas si tenían autonomía porque finalmente no tenían un presupuesto o sea quien les iba a exigir que era lo que tenían que hacer entonces bueno ellas pues tenían se sentían como con cierta libertad para para actuar a pesar de que pues dependen de los recursos federales y estatales y en general se puede decir que estas instancias igual que en el caso de Sonora bajan ciertos paquetes ¿no? por ejemplo el de mujeres saludables y otro que había sobre violencia de género los bajan de los de los programas estatales y bueno aquí a diferencia de digamos de de Sinaloa y de Baja California pues los municipios contaron con apoyo del instituto estatal para poder crear las coordinaciones que faltaban luego el caso de Sonora bueno como les decía es muy similar en ciertas cuestiones al de al de Sinaloa hay todo de 72 municipios solamente 21 tienen instancia y hay institutos algunos que son institutos otros son unidades direcciones y coordinaciones solamente el de ahí dice que el de Benjamín Gil tiene presupuesto y el de Nogales pero por ejemplo el de Hermosillo que tenía tenía estatus de dirección sin embargo tenía una fuente de recursos muy importantes que provenían de desarrollo social y esto le permitía tener pues acciones y y un programa más o menos integral igual la situación de Guaymas y entonces aquí vemos las las contradicciones entre entre el estatus jurídico el presupuesto y la y la autonomía en Sonora hay una situación muy particular con aquellos instancias que están en la sierra las más alejadas que están en fusión con el DIF entonces realmente no tienen un programa las actividades que lleva a cabo el DIF son las actividades de la instancia y bueno igual al igual que en los municipios de la sierra de Sinaloa pues no cuentan con con recursos con personal capacitado como les decía pues a veces solamente está la la directora y pues hay una carencia generalizada de infraestructura y equipamiento realmente los recursos de FODEIN pues le sirvieron para establecer la instancia pero no tienen apoyo de los gobiernos locales bueno aquí en este cuadro tratamos de sistematizar los órganos y programas especializados en materia de equidad de género en las entidades federativas del noreste y vemos que bueno por ejemplo la mayoría cuenta todos los estados cuentan con procuraduría de atención a la mujer y al menor solo algunos con programa de prevención de violencia familiar todos cuentan con centro de protección social de la mujer bueno entre algunos que se pueden mencionar de manera muy importante pues los subcomités especiales de la mujer el comité de planeación estatal que a pesar de que están en todos los estados no en todos funcionan como debería también está el PAIDEA programa de prevención y atención integral de embarazo en los adolescentes y en Baja California y en Nayarit el programa de atención a jornaleros agrícolas y con excepción de Nayarit el programa estatal sobre estuntos de la mujer la niñez y la familia de la de la comisión estatal de derechos humanos respecto en materia legislativa pues si revisamos las constituciones estatales hay en general declaración de igualdad pero no declaración expresa acerca de discriminación de género las leyes municipales no contemplan contenidos de equidad de género las leyes electorales sólo la de Baja California considera acciones afirmativas para las mujeres el instituto estatal todos los estados cuentan con una ley que de origen al instituto estatal se refiere al instituto estatal de la mujer se cuenta con la ley de atención y prevención a la violencia intrafamiliar la ley de acceso de las mujeres a la no violencia sin embargo no todos los institutos estatales han instalado el sistema relativo a la misma los códigos penales con excepción de Sinaloa todos consideran reformas que tipifican la violencia y los códigos civiles Baja California Nayarit y Sinaloa contemplan reformas que favorecen a las mujeres ya para terminar quisiera señalar las de las en primer lugar las fortalezas algunas fortalezas de las instancias municipales de la mujer en esta región bueno como les decía han sido los apoyos federales de FODEIM que incrementaron la presencia de estas instancias en Sonora así como el establecimiento de enlaces del Instituto Sonorense de la Mujer y la capacitación en Baja California Sur y Sinaloa hay un incremento importante en la presencia de comisiones de equidad de género en los cabildos municipales y mayor presencia de legisladoras en los congresos locales esto ha permitido impulsar agendas legislativas de género como fue en el caso de Baja California Sur y apoyo a las instancias sin embargo hay que decir que la existencia de las comisiones y de la presencia de las legisladoras no son una condición suficiente para generar una mejor situación para las mujeres esto no ha pasado en todos los estados una fortaleza ha sido la presencia de los grupos organizados de la sociedad civil de las debilidades podemos mencionar bueno algunas cosas que ya se han señalado ¿no? la mayoría tiene de las instancias tienen estatus de coordinación no cuentan con presupuesto carecen de autonomía en la toma de decisiones hay carencias de recursos físicos y materiales en particular las que están más alejadas los titulares de las instancias no cuentan con perfil de género la mayoría de las instancias no tiene recursos humanos capacitados en perspectiva de género hay programas aislados incompletos y algunos carecen de perspectiva de género en su contenido la mayoría de las instancias no cuenta con resultados documentados de sus programas y los casos en que se llevan a cabo evaluaciones solamente consideran resultados de cobertura y bueno ya también se ha mencionado la influencia determinante de los partidos políticos por ejemplo la presencia del PRD en Baja California Sur ha permitido pues un avance en materia de políticas de equidad luego finalmente lo que hicimos fue un ejercicio de pensar bueno cuál sería el modelo ideal de instancia municipal de la mujer y de aquí recogimos pues elementos de las distintas experiencias que encontramos en los estados de la región noroeste entonces bueno tenemos que es importante los recursos de Cedesol de Mujeres Nacional que bajan a través del Instituto Estatal de la Mujer los recursos de Indesol y sería muy importante contar con recursos a nivel municipal pero como ya se ha dicho bueno las instancias en su gran mayoría dependen de los recursos federales que son temporales luego contar con una comisión de equidad y género en el cabildo y con una que esté articulado que trabaje de manera conjunta con la instancia municipal de la mujer pues eso ayuda a el impulso de las políticas de equidad en los gobiernos locales también es importante contar con una junta de gobierno o consejo consultivo con un subcomité sectorial de la mujer en donde aquí se coordina las ONGs el gobierno y la academia para el impulso de iniciativas ciudadanas y que se trabajan a través de comisiones como se podría mencionar que fue el caso de Tijuana allá por inicios de la década trabajó de esta forma pero con los cambios de gobierno municipal pues la situación del subcomité sectorial ha devenido en otro tipo de prácticas también es importante contar con los apoyos de las delegaciones que la instancia municipal de la mujer tenga un programa de atención integral a la mujer apoyado en el trabajo con comisiones vecinales módulos de atención y el trabajo también a través de las delegaciones de pronto pareciera como que esta es la figura del instituto municipal de la mujer yo creo que al final de cuentas no importa cómo se llame pero que en la práctica pues este o sea este es lo que deberíamos tener para cada una de las instancias de la mujer en los en todos los municipios de México sin embargo bueno como ya hemos visto en estos diagnósticos la situación es es muy diferente entonces yo aquí terminaría mi participación muchas gracias y a continuación pues si estás de acuerdo Liz Mayer vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas vamos a dar prioridad a Monterrey y después vamos a recoger algunas preguntas en la Universidad Autónoma de Sinaloa y después pasaremos aquí a a Tijuana y para seguir con una ronda de comentarios y respuestas de de los ponentes adelante Monterrey este vamos a abrir la ronda de preguntas preguntas un ok alguien más dos bueno empezamos sí por favor si pueden recoger algunas preguntas ahí en Monterrey y luego recogemos otras en la Universidad Autónoma de Sinaloa y después volvemos a Tijuana para ver si hay algunas preguntas o comentarios por aquí y después procedemos a a respuestas de los por parte de los ponentes gracias bueno quería saber si en estas investigaciones tomando en cuenta también el papel de los profesionales que trabajan en estas instituciones y qué tipo de profesionales y qué tipo de porcentaje había entre hombres y mujeres trabajando ahí y también si el director de la instancia era hombre o mujer y lo que me había interesado mucho en saber si en qué porcentaje los presidentes de un municipio son hombres o mujeres si yo tenía un comentario también nosotros somos un instituto municipal de la mujer aquí en San Nicolás de los Garza y somos un organismo público descentralizado realmente tenemos nuestro presupuesto propio tenemos autonomía de gestión tenemos un consejo consultivo y le habremos trabajado llevamos cinco años y hemos trabajado arduamente y nos ha ido muy bien pero tenemos un problema ahorita en cuanto ya a la aplicación o la propuesta de políticas públicas para equidad de género hacemos acciones que permiten mejorar la calidad de vida de la mujer pero ya cuando proponemos o queremos proponer las políticas al camino es donde batallamos y tenemos dificultad de cómo proponerlas cómo poder implementarlas entonces quisiera su comentario al ser ¿más preguntas? ¿contestamos Silvia o de una vez? vamos a ver en la Universidad Autónoma de Sinaloa alguien quiere hacer alguna pregunta perdón ya metí aquí mi cuchara pero Liz es la moderadora acá perdón buenas tardes hay alguien que quisiera preguntar desde desde Sinaloa si tenemos algunas preguntas adelante adelante de la Autónoma soy María Rosario Quiñones allá en la titular de Ligló en la Universidad de Cabas tenemos dos preguntas una voy a hacer yo y la otra la compañera de vivir bueno la pregunta es si nos pueden repetir el nombre de la persona la petición que hizo el estudio porque en la Universidad precisamente en el centro de trabajo existe un programa de género y la titular de él fue la primera secretaria del CEPAR es el centro de protección a víctimas de la violencia entonces quisiéramos saber cómo se hizo ese estudio porque sería muy importante que los estudios pudieran ser más amplios más amplios para que no solo en la Polinesia sino también con las universidades como la nuestra que tenemos un programa de género con investigaciones muy serias la compañera de la Universidad Eugenia ahorita acaba de respirar porque se va a entregar un trabajo es también consejera del Instituto Nacional de las Mujeres por Tenalón y aparte de eso es miembro del Sistema Nacional de Investigadores pues tiene un trabajo muy serio a continuación le voy a pasar el micrófono a la compañera Lidia que es la asistente de la doctora que lleva la secuencia de los que son los suicidios que ocupan el segundo vergonzoso lugar en el Senalón en la conferencia después de se va a parar y le pasa a Lidia Sí, buenas tardes ¿no puedes saber más sobre estadísticas de mujeres profesionales y en sí una toma general sobre la violencia familiar en los municipios que acaban de mencionar? Bueno, muchas gracias Silvia ¿me podría repetir la pregunta por favor? Sí, nos interesa saber más sobre los temas de mujeres sobre los feminicidios en los estados que acaban de mencionar más en general sobre la violencia intrafamiliar y también sobre la participación de la ONG en estos temas y los FIAPI también Bueno, entonces ahorita vamos a abrir la ronda de preguntas aquí en Tijuana ¿hay preguntas? Sí, por favor Bueno, más que preguntas ¿sí se oye? Sí, pero más que preguntas son algunos comentarios que me han surgido de escuchar las tres presentaciones el primero es que es muy interesante cómo estos espacios podemos verlos como instancias que se abren para la mujer para el movimiento a favor de las mujeres y que es una coyuntura para mí muy particular que requiere de un esfuerzo tanto de académicos como de la sociedad civil para apropiarse efectivamente de esos espacios y darle vida porque aparentemente son algunas iniciativas que vienen muy desde arriba y que requieren una mayor relación esa es la impresión que me queda de los diagnósticos que acaban de hacer aunque han mencionado que en algunas es muy importante la participación de la sociedad civil me parece que ese sería un punto interesante ¿no? ver hasta dónde existe efectivamente la presencia de la sociedad civil y también creo que bueno quienes están al frente de estos institutos o instancias requieren también de capacitación y más que bueno capacitación y formación que bueno la diferencia es importante yo creo y pero y que en ese en ese sentido podría participar también desde la academia con programas dirigidos a capacitar ¿no? a quienes están al frente de este tipo de instancias y luego me parece que hay una carencia de diagnósticos generados por las propias instancias que les permita como hacer programas de acción como más cercanos a la realidad local ¿no? hay diagnósticos como a nivel estatal pero bueno los municipios son muy diversos algunos con más mayor presencia de población urbana y otras más rural y eso hace mucha diferencia y bueno la parte también que me llama la atención es la del reconocimiento de las por ejemplo hablaban que hay algunas directoras donde el liderazgo es muy importante mientras que otras carecen de total reconocimiento entonces yo creo que también esa es parte de del futuro de lo que se tiene que trabajar cómo crear condiciones para que se reconozca la importancia de este tipo de instancias bueno creo que esas son así como gracias muchas gracias gracias perdón les pediría que se presenten también por favor claro soy Jesús Méndez Reyes de la UABC dos preguntas preguntas para Cirila y también para para Mario Cirila en la evaluación que nos presentó señaló claramente que no hay una relación directa entre desarrollo económico y el establecimiento de los institutos o de las instancias de la mujer mi pregunta es si existe esa relación entre los institutos ya creados entre los que están funcionando o las instancias y la atención real y efectiva a estas mujeres al menos en los siete estados que ella señaló en la última presentación es claro que a través de estos colores de este semáforo se nota que pueden existir las instancias pero no necesariamente están operando de la mejor manera y también si se está buscando que esta que estas políticas públicas bajen hacia los institutos y hacia el resto de la sociedad como se amarran con el plan nacional de desarrollo por ejemplo porque es un elemento importante si se busca presupuesto si se busca impactar a nivel federal estatal municipal que exista esta conexión entre el plan nacional de desarrollo y los recursos y por supuesto que las políticas de género desde arriba bueno pueden ser chocantes pero es la única manera que se en la que se han podido establecer las de abajo no aparecen o al menos como política pública clara es muy claro que lo que nos han presentado pesa más el impacto de las mujeres que de los hombres o de algún otro colectivo de homosexuales de lesbianas de transexuales etcétera que no están contemplados en el caso de Mario Jurado me llama la atención que mencione que León es un municipio que está atendiendo es un nuevo municipio que tiene mucho tiempo cuando desde 1998 a mi me parece que 1998 es muy temprano como para decir que tenga mucho tiempo atendiendo el asunto de las mujeres y de lo que nos platicó quien nombra o como se nombran las mujeres cual sería su propuesta o como podría ser la propuesta de este equipo de trabajo si el nombramiento del director o directora de la instancia municipal depende de cada elección municipal habría que cambiar la dinámica no habría que sugerir que sea cada cuatro cada seis sobre todo si está también ligado con la comisión nacional de derechos humanos o con las comisiones nacional estatales y en el caso de la doctora Silvia López que me platicara un poquito más acerca de la buena práctica de género es esto que nos hablo cuál sería entonces una no buena práctica de género si es que no se atende programas de violencia de salud de empleo de capacitación etcétera gracias muchas gracias ¿alguien más? entonces me no entonces me toca a mí yo tengo comentarios y y pregunto que el comentario es la autonomía ha sido una premisa feminista del movimiento de mujeres desde el inicio y sin embargo hay una dificultad para institucionalizar estas políticas y tenerles autónomos porque es una dificultad o sea es una dificultad casi paradigmática cómo se institucionaliza cómo se desvincula de los partidos políticos cuando los partidos políticos son los gobiernos y los institutos los institutos están vinculados a todo el aparataje gubernamental yo en lo particular creo que el siguiente paso es pensar en una mayor autonomía tanto para los institutos como para las comisiones de derechos humanos o las procuradurías de derechos humanos estas instancias que son tan fundamentales para la promoción de cambios sociales en la sociedad pero todavía no llegamos ahí o sea creo que es el siguiente paso como ir pensando cómo fue el último cuadro de la doctora López de cómo se podía tener institutos municipales más sanos para decirlo así y más autónomos creo que hay que pensar un poco más en la autonomía porque aún en el cuadro mismo no había una instancia como una instancia autónoma sino mucho input mucho input de distintas instancias gubernamentales que me parece muy importante tampoco había las flechas al revés de cómo están los institutos nutriendo estas instancias o las otras instancias gubernamentales que es realmente parte de su función y ahí encontramos un dilema porque si los institutos son dependientes tienen independencia política se nombran con frecuencia personas que necesitan efectivamente como dijo la doctora Solís capacitación en la problemática de género entonces estamos en este círculo tratando de vicioso se podría decir tratando de salir entonces bueno uno sería cómo lograr la autonomía de estas instancias o una mayor autonomía y sin con memoria histórica y no la ruptura seccional o trienal cada vez ¿no? cómo se diseña esta fue una recomendación mía en un diagnóstico que hice para mujeres cómo se diseña una estrategia a largo plazo que sea respetada mínimamente parámetros generales que sean respetados para el siguiente la siguiente administración y allí como creo un punto más es que creo que es muy importante no dos puntos más la diferencia entre el DIF y mujeres ¿no? este no queda nada clarito de hecho como acaba de presentar muchas veces el INMujeres está en el DIF o están orgullosísimos de que están replicando el DIF en el INMujeres y es lo que te dicen entonces la cuestión de tener perspectiva de género es fundamental sin la perspectiva de género tienes otro DIF y lo que puedes tener son miles de programas para mujeres y estos son bienvenidos pero no transforma nada te puedes reproducir totalmente la familia tradicional los roles tradicionales sin que emplees la perspectiva de género entonces este también como se insiste como insistimos en que haya perspectiva de género en estas instancias y finalmente creo que y ahí invito a todos las y los compañeros o los y las compañeras de Nayarit de Monterrey de aquí investigadoras y investigadores a participar y aprovechar los fondos que existen los fondos de equidad de género los fondos de transversalidad que están a nivel federal y que se nutren los institutos estatales con estos fondos para hacer evaluaciones de los programas que hay evaluaciones para ver si efectivamente estamos promoviendo equidad de género o estamos promoviendo programas más tradicionales yo pienso que esto es muy importante Monterrey sí ok toma toma la palabra por favor para que se contesten desde allá Cirila y el doctor Mario para que empiecen ahí y la doctora López va a terminar de responder aquí bueno gracias vamos antes ok muchas gracias por las preguntas o sea celebro que por esta conferencia estemos vinculados de ahora sí de costa a costa y de frontera a frontera yo creo que es una experiencia bastante interesante de lo que podemos hacer y que nos pueda ampliar los digamos el ámbito de discusión y de soluciones de problemas comunes muy agradable tener contacto con Sinaloa y con aquí de Monterrey bueno yo voy a comenzar mi contestación partiendo de una pregunta que hacía o de un comentario que hacía una compañera de Sinaloa en cuanto sobre todo a lo que se trata de la hechura de los estudios de este tipo de estudios como que deberían de participar más gente yo creo que esta es una propuesta inicial de hacer estudios de evaluación y que me parece que hay que rescatar la falta mucho por corregir pero estos estudios lo interesante fue de que fueron hechos por gente de la región o sea por ejemplo en el caso del norte noroeste yo invité a participar a gentes que tienen toda una trayectoria o haciendo estudios de género o sea o bien siendo activistas y también la otra es de que hay distintos enfoques disciplinares porque el sociólogo va a evaluar de una manera la parte de digamos el desarrollo regional de otra manera entonces yo creo que este es un primer primero resultado ahora como bien decía la compañera de Sinaloa hay que tratarnos de integrar con los programas a nivel estatal que ya están sobre género y todo para tener un acercamiento más fuerte el segundo ahora sí voy a dar rápidamente una respuesta a algunas preguntas y la primera parte del papel de los profesionales fíjate que como se llama lo que nosotros encontramos en todos los estudios es que no hay una profesionalización para los dirigentes de los institutos muchas de ellas como bien decía Mario como encontramos son gente que incursiona por primera vez y que no tienen conocimiento de la problemática de género le dan un cargo y esta muchas veces digamos abiertamente puede ser alguien conocido de presidente municipal o de la primera dama entonces no hay esa profesionalización ahora la otra parte es que no hay curso si hay cursos a veces pero no todos los toman entonces yo creo que eso también es importante ver como se llama que muchos de los institutos por lo menos en Uruguay lo que me acuerdo muchos no tenían cursos de capacitación nada más eran nombradas y aplicaban los programas porque les llegaban entonces yo creo que eso es importante ahora cuando es muy interesante hacer la mayor parte son directores porque siguen considerando y bajan todos los espacios ¿quién es la dirigente de la Secretaría de la Mujer? mujer ¿quién es el sindicato de la Comisión de la Mujer? mujer entonces yo creo que también como que vemos mujer y el director ahora eso no necesariamente quiere decir que por ser mujer tenga un enfoque de perspectiva de género porque muchas veces como decía la doctora Liz podemos estar haciendo políticas bien tradicionales por ejemplo de la mujer como centro de la familia entonces yo creo que también eso es importante no asociar que somos mujeres y ya por eso vamos a tener una visión de género porque hasta nosotros de pronto tenemos algunas cosas que decir caray no que soy busca de igualdad de género y la otra parte es que yo creo que en esto de mujer y hombre hay que abrir nuestros espacios no solo juntarnos sino también invitar a compañeros aquí en Monterrey hay honrosas excepciones vi que en Baja California también pero esto no es cosa de mujeres es cosa digamos más de tipo social entonces en esa parte no, no, no no hay la mayor parte son mujeres de donde evaluamos en el noreste la otra parte no, no, no tenemos no tengo la cifra precisa de los de las presidentes municipales pero me atrevería a decir que es mínima porque el noreste es una de los estados una de las regiones más tradicionales en donde la participación de la mujer no ha sido muy reconocida yo puedo hablar por ejemplo de, por ejemplo las organizaciones sindicales son mayoría mujer puede tener 60 mil mujeres o afiliadas y el dirige el hombre entonces no parece ser que haya esa asociación fundamental entonces eso es importante yo creo que no, no necesitaría mucho de los del municipio la otra parte ¿cómo aterrizar digamos cómo decir a los tomadores de decisiones hagan esto mira yo lo que leí lo que aprendí en esta en esta en esta evaluación es que las recomendaciones para impulsar una equidad de género vienen en dos niveles uno es la institución de estas instancias municipales es decir para realmente lograr abatir la discriminación la igualdad de oportunidades y todo pero el segundo que pocas veces se habla pero que es bien necesario es la capacitación de los gobernantes en todos los niveles con perspectiva de género para que nos lleve realmente a una transversalización porque mientras los gobernantes nos sigan considerando como un accesorio como algo que estás ahí pero que no incluso hay gobernantes que de pronto pueden decir que no hay desigualdad entre hombres y mujeres si tú no partes de tener esa esa transversalización de todos tus niveles está muy difícil y en las políticas a nivel internacional se recomienda esa capacitación de hecho en México cuando se le hace el informe está capacitando a tus gobernantes entonces eso yo creo que es la única forma de encontrar sensibles o sea porque hoy las ONG o los institutos municipales pueden hacer estudios pero si los gobernantes no están sensibilizados va a ser en mi opinión muy difícil que escuchen con respecto a lo que la parte de la esta relación entre nivel económico y lo que sería avance en políticas de género es aún más preocupante porque incluso puede haber institutos municipales de la mujer y no quiere decir que estén trabajando con perspectiva de género sino que están haciendo proyectos como decía este rato Silvia o sea de lo más variado no hay ninguna homogenización y por lo tanto no hay una ¿cómo se llama? una relación o alguna coordinación ya no digamos entre institutos sino dentro del mismo instituto entonces esto lleva a un problema que también mencionaba y reflexionaba hace rato el compañero que preguntaba de Baja Calcón y creo que es Jesús entonces en el sentido de que ¿por qué no puede haber una coordinación? porque como bien mencionaba la persona que me ayudaba en salud Patricio Rubio y otros decían es que las cuestiones de política de género no están dentro del programa municipal no están integradas o sea lo ven así como nuevamente como algo accesorio no cruza ni horizontal ni verticalmente únicamente tenemos que formar una comisión entonces no hay esa discusión entonces realmente mientras no sea parte del programa municipal de desarrollo de desarrollo integral o sea está difícil que podamos potencializar lo que están haciendo las instancias municipales entonces a mí me parece que eso sí es preocupante entonces finalmente yo quiero hablar sobre la relación de las ONG y lo que serían las instancias municipales yo creo que lo más ideal sería precisamente un encuentro de esta sociedad civil de todo el trabajo que se ha hecho y de cómo se formalizan las distintas políticas porque pareciera ser algunos estados pasa así de que las ONG trabajan o las organizaciones de la sociedad civil trabajan por un lado y las instancias por otro y algunas veces se pueden ver hasta como rivales yo creo que eso no puede ser o sea tenemos que ser como es difícil porque yo lo he visto nuevamente en el sindicato si uno es lo difícil que es trabajar cuando aunque comparten su preocupación de mujeres pero aquí lo importante es cómo lo hacemos no solo para ser autónomas sino yo creo que también podría ser algo que respaldara si tenemos una base que está trabajando y tenemos de alguna manera las instancias que nos puedan llegar a formalizar yo creo que esa es una forma de que podemos avanzar poquito en la autonomía porque no estamos no es algo creado no es algo que te viene que lo creas si hay algo y un respaldo social entonces pero ese es un trabajo muy muy difícil lo primero es que nosotros nos sentamos a trabajar en la academia sociedad civil instantes gubernamentales y sobre todo también hombres y mujeres por mi parte es todo bueno en relación al papel de los profesionistas y el porcentaje de hombres y mujeres y el perfil del director en los casos que yo hice trabajo de campo encontré que la mayoría de las directoras algunas de ellas eran estudiantes de preparatoria inclusive hubo estudiantes hasta secundaria y pero por otra parte había psicólogas abogadas sociólogas me encontré con una socióloga y ingenieros ingenieros perdón este y para de contar por ahí no más o menos eso es decir ya hay profesionistas que están en las direcciones de la pero también hay hay una diversidad pues por otra parte solamente en el caso de León que encontré que existen 15 trabajadores que componen el instituto y los 15 son profesionistas tanto hombres como mujeres insisto pues creada en 1998 yo creo que es de las más antiguas en el país porque hay dos acontecimientos que generan las instancias municipales que es la creación de mujeres en el 2001 si me equivoco y después la creación de la ley general sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el 2006 a partir de ahí hay como que esta cascada de crecimiento de las instancias antes no antes otros acontecimientos inclusive internacionales que fue el encuentro en Beijing que estimuló la creación de algunas instancias como la de León entonces más o menos es muy heterogéneo pues la situación de las mujeres digo de los hombres y mujeres que participan en las instancias pero casi por lo regular se considera que es trabajo de mujer ahora qué más sobre la relación con el plan de desarrollo precisamente cuando nosotros revisamos los diferentes digamos los documentos municipales notamos que había una ausencia en la consideración sobre las políticas de género tal como lo mencionaba la doctora Cirila entonces hay que armonizar algunos algunas directoras consideraban que había que armonizar con el plan de desarrollo y con las leyes existentes que yo sepa por ejemplo la réplica de la ley general de igualdad en Zacatecas ya existe pero no en todos los estados existe entonces creo yo que hay falta mucho de trabajar de parte de los cabildos en las presidencias municipales en los estados para generar esta reglamentación que armonice lo que ya está planteado a nivel federal entonces en ese sentido como mencionaba Cirila el trabajo vinculado con la política de género o la política pública a nivel municipal es un trabajo aislado y no muy claro sino depende de las personas de la regidora del presidente de las directoras hay una dependencia muy de las características del personal que trabaja en las instancias creo que eso sería todo lo que dice bueno gracias doctor ¿cómo? damos la palabra a la doctora Silvia López hola muchas gracias al doctor Kumar bueno en cuanto a la pregunta de los profesionales pues coincido con lo con lo dicho y quisiera agregar que las instancias cuando son creadas y tienen la fortuna de contar con mayor personal que su directora sin embargo no tienen la posibilidad de seleccionar a su personal porque como no sé quizá esta visión de que no son unas instancias importantes entonces se envía personal de otras áreas y que pues precisamente no no tiene precisamente un perfil de de en perspectiva de género bueno en la literatura hay un término que es el profesional de de la de equidad de género la gente de la equidad y que incluso en España hay algunas universidades donde se prepara ese agente pues para que sea profesional en esta en esta área respecto había una pregunta acerca de de cuántos presidentas cuántos presidentas había por ejemplo en el en la región del noroeste solamente había cinco municipios en donde el ayuntamiento estaba dirigido por una mujer luego eh ¿qué hacer en el caso de 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 las propuestas que se desea proponer políticas y los cabildos no las aceptan? Bueno aquí yo quisiera recuperar el el caso del subcomité de la mujer de de asuntos de la mujer de Tijuana que como les comentaba se inició allá por 1999 pero que en este tipo de experiencias que son o sea son espacios de participación ciudadana aquí debe haber una sinergia entre los funcionarios públicos la academia y las las ONGs que que participan en estos espacios y que en este caso se trabajaba en comisiones y se impulsaban distintos tipos de propuestas por ejemplo tuvimos la oportunidad de hacer la contrapropuesta de la creación del instituto municipal de la mujer en Tijuana y pues creo que no sé pues hace falta cabildear y hace falta pues presión social para para lograr estas cosas me parece que es un trabajo pues político de negociación de cabildeo y que es todo un proceso y que esto es algo que se logra a través del tiempo sin embargo como ya se ha dicho tenemos también la dificultad de los cambios de gobierno por ejemplo en ese tiempo la coordinadora del subcomité era una mujer muy comprometida con la igualdad de género pero después vino el cambio de gobierno y vino otra coordinadora y pues las cosas ya no ya no fueron igual entonces pues aquí persiste la pregunta que hacía Luis ¿cómo podemos hacer para dar continuidad a este tipo de ejercicios y de políticas a través del tiempo y de los cambios de gobierno luego la pregunta que hacían en Sinaloa pues en este estudio nosotros no tuvimos oportunidad de recoger estadísticas acerca de violencia sin embargo según la información que recopiló Noemí Alex Gatti quien por cierto se fue a recorrer los municipios de Sinaloa bajo condiciones pues de riesgo sobre todo aquellos que están en la sierra pues ella lo que lo que decía es que había muchos relatos acerca pues de violencia conyugal y de porque son comunidades en donde privan relaciones de género muy tradicionales y también había muchos problemas de violencia en el noviazgo entonces a ver qué más qué más respecto de de la relación de de los programas que se llenan a cabo a nivel municipal su relación con el programa nacional de desarrollo bueno me parece que el vínculo es pues a través de los de los programas estatales y bueno y de los recursos que se bajan a través de los de los fondos federales pero que como decíamos pues bueno ya vienen etiquetados no y tuvimos oportunidad de ver que había paquetes de programas que se componían por este mujeres saludables y otra violencia que y y que era pues como que tenían el mismo nombre no entonces bueno se trataban de los mismos recursos y es de la forma como como se se hacen estos programas si algunos más completos otros con más otros con menos recursos en fin la situación es muy variable pero también quisiera hacer un comentario acerca del contenido de los programas porque encontré programas que tenían el mismo nombre pero su contenido era muy diferente si había uno que se llamaba mujer informada hogar seguro y en un municipio tenía un carácter totalmente asistencial y dirigido a la familia y en otro municipio tenía y de otro estado tenía una iniciativa dirigida al empoderamiento de las mujeres entonces aquí nos podemos dar cuenta pues del contenido y aquí quisiera mencionar también un ejemplo de las buenas prácticas de género que es el caso precisamente de Hermosillo que tenía este programa y que fue conformado en combinación bueno con un uso de recursos federales pero con la participación de organizaciones de la sociedad civil entonces bueno en este tipo de buenas prácticas de género que se le denomina aquí es muy importante que son iniciativas locales los municipalistas destacan mucho estos aspectos y de hecho hay ciertas iniciativas pues para para estimular este tipo de prácticas y hay varios ejemplos en el país de prácticas que se han premiado prácticas en materia de equidad de género y por último quisiera hacer un comentario acerca de lo que de mi propuesta del modelo ideal si tienes razón Liz ahí faltan las flechas pero sin embargo está pensado como una instancia autónoma y bueno y todas las flechas vienen como de los otros espacios hacia el instituto pero y bueno y este es un cuadro que yo todavía ayer le agregué algo y entonces ha ido evolucionando de hecho lo que va a salir en la publicación pues va a ser diferente de lo que de lo que tengo ahora pero la idea es esa que se trata de una instancia autónoma que se nutre de las relaciones con todos estos espacios o sea a nivel federal estatal y local y bueno hasta la base de las comunidades como veíamos ahí la interacción con los comités vecinales por ejemplo el instituto municipal de Encelnada trabaja en la región de San Quintín a través de comités vecinales y eso les ha dado buen resultado y finalmente pues esta idea se recupera de la teoría de Alejandra Masolo que ya menciona este triángulo de relaciones entre gobiernos funcionarios de organizaciones de la sociedad civil donde se tiene que dar una sinergia para que este tipo de de instituciones pueda funcionar de la mejor manera posible pero estoy totalmente de acuerdo que son experiencias que deben de recoger las iniciativas locales de manera muy importante y de tratar de conectarse con todos estos espacios aunque no siempre es posible como ya lo hemos visto en la práctica gracias bueno si no hay otras preguntas no sé si si las respuestas estimularan otras inquietudes Monterrey Sinaloa no 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 ok aquí Tijuana bueno entonces esta es la primera sesión para la siguiente vamos a hacer muchísima promoción este y garantizar que hay mucha gente en todas las sedes y también se está presentando a través de internet entonces no solo se puede enlazar así sino también a través individualmente a través de la computadora lo que sí sabemos y agradezco la presencia aquí del director del departamento de estudios culturales Miguel Olmos porque viene de una reunión y vino aquí a acompañarnos en esta primera sesión lo que sí sabemos y aquí es donde está la complejidad del asunto es que lo que estamos viendo en las políticas públicas en las leyes en los discretos en los convenios es un reflejo de los cambios culturales que están en proceso que están pasando o sea no veo yo y ahí sería una diferencia con el compañero de la UABC no veo el colega yo no veo que se está bajando esto sino que es una dialéctica entre lo que se subió para bajar ¿no? y bajar y subir y etcétera etcétera las cambios culturales están en proceso todo el mundo lo vemos en nuestras relaciones en nuestras familias en nuestro entorno los cambios de género y de identidad y de la relación misma están en pleno proceso la cuestión a mi manera de ver es cómo se institucionaliza estos cambios que ya están en la realidad entonces les invitamos para la segunda les vamos a avisar va a ser este seminario está basado en la idea de también de enfocarnos aunque lo estamos haciendo a través de distintas posibilidades distintas miradas y la crisis actual que estamos experimentando o sea tratar de abordar temáticas que tienen que ver con la crisis pero no solo la crisis económica sino la crisis cultural la crisis social la crisis casi paradigmática que estamos viviendo en este momento agradecemos su participación y nos vemos para la próxima y nos vemos en el próximo